Soy Ciro Di Costanzo y les cuento en corto. Ok, en el tema de Tabasco. Efectivamente, reconocido por el presidente de la República, desviaron la presa, se hicieron un mal desfogue de la presa y lo que sucedió es que para rescatar Villahermosa inundaron todos los cinturones más pobres del estado de Tabasco. Ok, dos apuntes respecto a esto. En primer lugar, una, de verdad, hay otra cosa que le importa al gobierno federal, hay en Tabasco, que es la refinidad de Dos Bocas. No quiero ni pensar que esta mala decisión fue producto para proteger a Dos Bocas. De verdad, sí me enojaría mucho y creo que los mexicanos nos enojarían mucho si esto fue para proteger Dos Bocas. De verdad, porque primero son las personas y después cualquier obra faraónica. Y dos, el tema de la seguridad en las presas. El problema que hay, no solamente en la Comisión Federal de Electricidad, en general, es que no hay presupuesto para poder vigilar la seguridad y cumplir los protocolos de seguridad de las presas. Ni tampoco hay el personal necesario. Ok, entonces, el presupuesto 2021 es el mismo que el año pasado, como si no hubiera emergencia, como si no hubiera pandemia, con excepción de que hay un aumento en la refinidad de Dos Bocas, en el Tren Maya y en el aeropuerto Santa Lucía. Entonces, de verdad, no podemos, digamos, cometer un austericidio y recortar en donde está la seguridad de las personas, la salud de las personas y la economía de las personas. Entonces, se tienen que reconducir esos recursos para poder financiar la economía que se está cayendo, financiar la salud, porque estamos perdiendo la batalla contra el COVID-19 y invertir en la seguridad de las personas. Eso es lo más importante. Todo lo demás, todos los proyectos faraónicos, de verdad, nos importan un verdadero cacahuate y no se necesitan. Son puros gastos. ¿No le parece? Cuéntemelo. Yo soy Cirod y Costanzo y se lo cuento. ¿Estás de acuerdo con lo que dije en el video? No tomes malas decisiones como tomaron Tabasco y compártelo. Y si no, combátelo. Pero no te quedes indiferente. ¿Por qué? Porque se trata de hacer opinión pública juntos y se trata también de opinar sobre lo que nos rodea, sobre entender lo que está pasando en México y en el mundo. Así le estamos contando la historia todos los días en la mañana en Zona Cero, el noticiero más libre de la radio en el país a través de la señal de BlueNet Radio. Baja la aplicación. Ya está disponible en Android y en iOS, es decir, en Android y en Apple. Bájala, ponla en tu celular para que se vea así. ¡Pum! Y le picas. Mira nada más. Le picas aquí. ¡Pum! ¡Pum! Papas! Saca la mano y escapas. Escucha ahora. ¡Pum! Y escuchas 24 horas de contenidos en tu celular. ¡Cuéntamelo! Esto es la nueva era de la radio. Solo en BlueNet Radio.